Bienvenidos a Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y gerencia en Venezuela. Muchísimas gracias por seguirnos a través de arroba gerencia todos en Twitter y arroba gerencia para todos en Instagram y utilizar nuestras redes sociales para cumplir con tus objetivos. Hoy nos acompaña la licenciada Iris Álvarez, quien es asesora de prevención de legitimación de capitales en la sociedad de corretaje Art Group. Por cierto, expertos en materia de gerencia de riesgos. Y quisiéramos Iris que nos describieras el proceso. Cuando una persona va a adquirir una póliza de seguros, ¿cómo interviene el tema de legitimación de capitales? Que, por cierto, explicamos en un programa anterior, que pueden revisarlo en nuestras redes sociales y ver el programa anterior, por cierto. Entonces, cuando una persona va a adquirir una póliza de seguros, ¿cómo es el proceso en Art Group, sociedad de corretaje? Bueno, básicamente, la sociedad de corretaje es el intermediario para la compañía de seguros. ¿Qué hacemos allí? Recofilamos toda la información del cliente, desde sus datos personales hasta su actividad económica y allí interviene ya la parte de prevención de legitimación de capitales, porque analizamos todo el expediente de la persona y si cumple con lo que exige la ley, se envía a la compañía de seguros. Ya viene la otra parte, que es conocer a su cliente, que es una política implementada en el marco legal que nos rige y lo aplicamos allí. Es muy interesante, sobre todo para proteger a los clientes que ya están en Art Group, sociedad de corretaje, pero también a los clientes nuevos que llegan. Ahora, ¿qué beneficio tiene el cumplimiento de esta normativa para los clientes y para la comunidad en general? Básicamente es evitar ser víctimas de un legitimador de capitales. Esas tipologías que buscan, que utilizan para amedrentar a la gente, para convencer a la gente a que se preste para ser una víctima de legitimación de capitales. Esa es, todo es prevención. Esto es muy interesante porque a veces hasta sin querer podemos ser víctimas de eso y por eso queremos advertir a todo nuestro público sobre estas prácticas. Algo también interesante es el tema de la gerencia de riesgos que se está aplicando entonces en Art Group, sociedad de corretaje, desde ese momento. Ahora, un cliente que normalmente tiene una actividad, por supuesto, legítima, ¿cómo podría ser víctima de este delito? Fácil. Hay mucha gente que se presta para invertir en tu empresa, invertir en una compra de una póliza, ¿verdad? Sin importar el monto. ¿Qué pasa en Art Group? Nosotros, cuando revisamos las planillas de la actividad económica, todo debe concordar. Cuando cliente viene a mí y me dice que es comerciante, simple y llanamente tiene que decirme qué clase de comerciante es y de dónde provienen sus fondos. Esa es una de las principales víctimas de los legitimadores de capitales. ¿Y cómo se supervisa desde el punto de vista legal e institucional toda esta actividad? Prácticamente en cada empresa debe tener su manera de analizar los documentos que recibimos de los clientes. Esa es la única manera que hay, conocer a mi cliente. Mira, a través de nuestro Twitter, arroba gerenciatodos, nos piden las redes sociales de Art Group. Las redes sociales en Twitter, Art Group B, en Instagram, Art Group BZLA, Venezuela abreviado, y la página web, www.artgroup.net. Bueno, queremos agradecer a nuestros colaboradores, asesores, Art Group Sociedad de Corretaje, por ayudarnos a cumplir con la ley y proteger, por supuesto, sus emprendimientos, sus personas y sus familias. Esto es Gerencia para Todos. ¡ bamboo! ¡Oh, amigos! Gracias.